Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su olor A mujer Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me puedas al vivir Más allá de la nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Cuando pienso que te puedo superar Vuelvo a dar tus cosas y te vuelvo a amar Nuestra cama está tan fría sin tu amor Y las rosas se han secado Al no sentir ya tu voz Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me puedas al vivir Más allá de la nada Solo quedo yo Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me puedas al vivir Más allá de todo Más allá de todo Más allá de todo Más allá de ti Más allá de todo Ya no tengo nada que no pueda ser vivir Más allá, la nada solo tengo yo Más allá, la nada solo tengo yo